En el año 2020 de nuestra era, la humanidad está viviendo el reto más importante de su historia reciente. Y esto ha tenido un efecto muy profundo en el aprendizaje y en general en todo el proceso educativo en todo el planeta. En la actualidad, los cursos en línea significan una gran oportunidad para brindar contenido educativo de forma estructurada, dosificada y atractiva para tus estudiantes. Pero, ¿te has preguntado cómo puedes diseñar un curso educativo que tenga un mayor impacto en el aprendizaje de tus alumnos? Cursos en línea, modelo para arreglar. En este curso, te acompañaremos a realizar el diseño de un curso en línea con los principales ingredientes para que sea un éxito. Encontrarás una serie de videos que esperamos que sean a la vez informativos, divertidos, ¿por qué no? Pero sobre todo, prácticos. También abordaremos algunas herramientas en línea que te pueden ayudar a estructurar y presentar tu contenido, tales como Meet, Boodle, Drive y Classroom. La idea es lograr un mejor aprendizaje y bienestar de los estudiantes en el contexto en línea. No te puedes perder esta experiencia de aprendizaje para la mejora de tu práctica como docente. Aprender a estructurar tu contenido en plataformas en línea te ayudará a aprovechar al máximo las herramientas que nos ofrece esta era de la tecnología. El acto de la docencia es la acción más importante que podemos realizar para mejorar la situación. Cursos en línea, modelo para arreglar.